No quiero repetir, pero ha sido muy grosero en las últimas horas respecto de su persona, ha tenido una declaración muy desagradable, pero más allá de eso, digamos, ¿qué representa Moyano políticamente? Y si usted llega a la presidencia de la nación, ¿qué haría? ¿Cuáles serían las medidas conducentes a quitarle poder o a ver de qué manera se puede enfrentar ese problema? El modelo de Moyano, como lo mostró recién Juan Cruz, es el mismo modelo de madre, con Jock Lender, es el modelo que es marista, con las empresas públicas que Kirchner tenía a través de testaferros. Entonces, la forma de cortar esto es hacer primero una auditoría de corte. ¿Qué significa? Auditoría de corte es controlar antes de entrar todo lo anterior. Seleccionar toda la documentación y obrar en cada uno de los lugares, que son las matrices de corrupción, las investigaciones necesarias. La verdad que no resisten porque han sido absolutamente desprolijos. Y a partir de ahí, que estableces otra matriz, evaluar todos los meses. Entonces, la auditoría es central. Un país sin auditorías como el nuestro, termina en el descontrol absoluto. No estoy hablando de auditorías solo, Auditoría General de la Nación. Estoy hablando de auditorías que tiene que tener el Ministro de Salud, auditorías que tiene que tener la propia Presidenta de la República, auditorías que tienen que tener los ministerios y que no pueden ser resignadas por los ministros, porque esta ha sido la trampa que han incorporado. Yo creo que la auditoría y la ejemplaridad de las conductas van cambiando absolutamente. Y nadie resiste una investigación en serio. El problema que nosotros hemos tenido, que finalmente, como en el caso de Madre, fuimos los únicos que hemos hablado, la verdad, con documentación. Y esto creo que hay que reconocer a nuestros diputados, porque nadie hablaba y nadie publicó el año pasado, también quiero decirlo. Nadie nos quiso publicar, ni de los oficialistas, ni de los independientes. Significa que nosotros tenemos que poder transparentar todo esto. Todo el sistema federal de viviendas es así, completo. ¿Toda la construcción de viviendas en Argentina? Sí. Toda la construcción de viviendas es así. O es con testaferros o amigos de De Vido, empresas más grandes, las viviendas públicas, ¿no? O es con cooperativas que tienen el mismo modelo, por eso están todos temblando, el mismo modelo de Schock Lender. Ahora, ¿qué pasa? Y la obra, las... todo lo que tiene que ver con salud y obras sociales es así. Ahora, toda esa investigación, ¿ustedes la llevarían a la justicia o generarían en el Congreso de la Nación? No, a la justicia. Ahí está toda la información. Está toda la información. Miren, no... Lamentablemente los jueces federales son parte del sistema de impunidad. Pero gracias a Dios tenemos la Corte. Yo creo que con la Corte y algunas cámaras, salas de la Cámara Federal... Esta Corte sí confía. Sí, yo confío. De hecho, hay una diferencia enorme entre la justicia federal que garantiza impunidad y una Corte que intima al Poder Ejecutivo a cumplir con la Constitución y la ley. Yo tengo fuerzas y esperanzas en el futuro. Ahora, hay que animarse, porque si no, esta gente se va a quedar con nuestra vida, con nuestra fortuna. Yo no tengo... Yo creo que hay que tener miedo a esto. La gente dice, bueno, pero la corrupción no la podemos cambiar. Mira que si no cambiamos esto, se apoderan de ustedes, de sus hijos, de sus familias, de sus hijos. Por eso, primero hay que ganarlo en todo caso. Que van por más, ¿no? Que van por más. Pero yo creo que yo tengo una... Pese a la mediocridad y vulgaridad reinante, creo que la sociedad no está registrando todo esto, felizmente. A mí me pasa, ¿eh? Y soy candidata a presidente que prácticamente... Bueno, yo nunca miré televisión, pero no leo casi los diarios. Porque me parece que esta confusión y estas cosas no están sirviendo a la Argentina del futuro. Y que hay que tratar de llevar claridad, mesura, confianza. Yo confío mucho en los argentinos. Porque creo que no es que no quieren vivir en la transparencia, no es que quieren vivir en la corrupción, no es que no quieren vivir en un país libre, sino que los han convencido de que no se puede, que contra los corruptos no se puede. Entonces, me parece que estamos en ese tránsito muy suave, donde tenemos que decir, tenemos que animarnos a eso. Porque si no, esto cada vez va a ser más grave. Pero tengo una enorme esperanza, ¿eh? En la sociedad argentina y en el pueblo argentino. Doctora Carrió, quería preguntarle su opinión, en su condición de lo que es usted candidata a presidente de la nación, cambiando un poquito el eje, ¿no? Dejando de lado, no, porque haya que agotarlo de la corrupción. Y sobre todo, de cara a un nuevo gobierno, porque vamos a votar en octubre. Fíjese, el día de mañana, por ejemplo, se anuncian 100 cortes en todo el país. Una medida de ATE. Ayer a la mañana, o el domingo, no sé, los recortes de residuos pararon, colapsaron en la zona del Bajo, a propósito del episodio este que hoy comentábamos de la muerte de un operario. Todos los días hay cortes, bloqueos, interrupciones. ¿Cómo se comporta? Usted hablaba, en el caso de la corrupción, de una auditoría de corte. ¿Cómo se comporta un gobierno nuevo? Supongamos que a usted le tocara ser presidente de la nación. Ante una situación de hecho, fulano corta, mengano hace un bloqueo, hay un piquete, hay un escrache. ¿Cómo se regulariza el regreso al orden sin represión en la Argentina? Yo creo que ha sido un modo de protesta muy genuina y excepcional en su inicio. Y que después se ha convertido, en muchos casos, en un método de extorsión. Es decir, una cosa es Cutraljó, cuando la gente estaba abandonada, y cuando estaba la urbana, es decir, existimos, después de la privatización de YPF, que fue una semana y fue tremenda para todo el país, o General Moscón, y otro es el corte como extorsión para algo. En ese sentido, a mí me parece que, como esto fue alentado desde el gobierno, nosotros tendríamos que hacer como una especie de corte. Corte al corte. No juzgar este tipo de protestas para atrás. Mandar una ley al Congreso que garantice la manifestación, pero que establezca los modos y las condiciones donde hay jurisprudencia, y que tenga que haber un acuerdo entre todos y que la manifestación debe hacerse en esos márgenes. Y establecer las sanciones, que yo las pondría de carácter de multa. No pondría la cuestión tan centrada en detener en la policía, sino que para la organización o para las personas que no respeten, habría altísimas multas que podrían ser cobradas de su propio salario. ¿Usted está bien? Bueno, según lo que decía antes, Lirita, ante la opción que plantea el gobierno, somos los únicos que garantizamos la gobernabilidad. Ese es el principal argumento. ¿Qué se puede hacer? Por un lado está la reacción de la gente que tiene que decidir su voto. Desde el punto de vista suyo, ¿cómo transmitir esa idea? No, a ver, ¿qué es la gobernabilidad de este gobierno? ¿Qué? ¿La base de la calle? ¿Los cortes permanentes? ¿La inflación descontrolada? ¿De qué gobernabilidad me hablan? ¿Cuál es la gobernabilidad? Porque la verdad es que uno transita por este país y lo que puede decir y dice el mundo es que en realidad no tiene una gobernabilidad ni republicana, ni democrática, ni estatal. Que lo que tiene son bandas mafiosas. ¿De qué gobernabilidad? Acá el gran desafío de la Argentina es construir una gobernabilidad republicana. Que ahí donde hay clientes manejados por punteros políticos haya ciudadanos. Que ahí donde hay escuelas Galpón o no hay escuelas en las villas esté la mejor escuela bilingüe con los mejores profesores, con los mejores maestros y con centros culturales, algo de la experiencia que hizo Medellín y sacó, urbanizó la villa y puso la cultura donde estaba la droga. Acá tenemos, esa es la gobernabilidad. Y va a costar cambiar la costumbre. Digo, estamos acostumbrados a la ingobernabilidad. Esta es la verdad. Porque la gobernabilidad mafiosa también es una ingobernabilidad. Cuando a mí me dicen que Dualde garantizó la gobernaría yo soy testigo de que en realidad la gente, ¿cómo se llamaban estos que estaban en la calle y que tiraban cosas? No me acuerdo, ¿se acuerdan las manifestaciones del 2001? Que había piedras, etcétera. Todo eso cesó mágicamente cuando asumió Dualde. ¿Qué quiero decir? Que yo estoy convencida y además lo atestigué en la justicia de que se trató de un golpe contra el Arrúa primero y después contra Rodríguez A. a mí esa semana gobernaba Rodríguez A. me ofrecían ser ministro de justicia del gobierno de Dualde. Entonces, ¿qué quiero decir? También esto fue incitado desde el poder. Desde ahí dijeron, hay gobernabilidad. Pero claro, la gobernabilidad estaba fundada en la ingobernabilidad creada por quienes entonces después iban a ocupar el poder que se vaya a guerra de facciones. A ver otra gobernabilidad porque es interesante. Todo el mundo dice bueno, pero salimos, claro, con una devaluación asimétrica brutal que transfirió ingresos brutales a las empresas más concentradas de la Argentina que licuó la deuda de las grandes empresas privatizadas que tenían su espejo afuera a costa de los ahorros de la clase media. Claro, eso no es gobernabilidad. Se dan cuenta, hechos saqueos. Y el último problema es que creo que los argentinos lo que no tenemos que hacer es naturalizar la corrupción. Porque hemos naturalizado en otras épocas la muerte. ¿Qué significa eso? Naturalizar la corrupción. Tomarla como la vida cotidiana. Como un dato de la vida cotidiana que no se puede cambiar. Como la lluvia. Naturalizar es decir estas cosas son inamovibles. Hemos naturalizado la muerte en la Argentina. Hemos naturalizado la violencia. Hemos naturalizado la vulgaridad. A mí lo de Moyano no me impresionó porque a mí no me ofende y no porque tenga el cuero duro sino porque en realidad un delincuente no puede ofender a nadie. Pero lo que sí me preocupó es la reiteración de los diarios. que frente a una cosa que entraba en todo caso en lo privado de alguien repetían. Porque ahí el dolo se repite en el diario. No se trataba de una cuestión pública. No se trataba. Entonces quiero decir que esa cultura está permeando en todos los niveles. esa vulgaridad y esa mediocridad está habilitada en todos. Entonces me parece que nosotros en esto tenemos que ser muy calmos y muy pacientes saber pero creo que puede ser casi mágica la salida. ¿En qué sentido? En que hay tanta inversión esperando y yo creo que hay tantas ganas de millones de argentinos de vivir de otra manera que ese empuje puede cambiar. Porque somos así todos los argentinos. somos vulgares somos mediocres somos todos parecidos a estos personajes. Yo creo que el 90% de los argentinos no se ve representado por ninguno de estos personajes. Ni por Jock Lendon ni por Ebe cuando habla cuando habla y juzga como juzga digo más allá de la lucha como decían en Sudáfrica de Winnie Mandela que también se corrompió qué pena digo ¿nos vemos representados en Moyano? No. Entonces hay que sacar lo mejor de nosotros mismos y animarnos porque no puede ser que nos asuste ello. Ahora también tenemos que aceptar que esto es un mínimo esfuerzo. Pero creo que creo que ahora hay que dejarlo un poco tranquilo a la sociedad para que pueda elegir. Ahí hay una gran responsabilidad política y periodística. Hay una cosa perdón que le interrumpa doctor porque es importante Y no solo de los medios oficiales. Muy bien. Eso se compagina. Quiero un segundo para decir esto. Cuando en Recepción hablaba Carrió de los diarios que repiten la barbaridad que dijo Moyano de ella tiene un punto que es muy justo porque hay un dolor repetido. Cuando pasó el caso de Juana Viale la tragedia de la pérdida de un embarazo lo que los medios han hecho con el caso de Juana Viale es realmente horroroso. Hay una revista que publicó la foto del coche fúnebre. Entonces ojo porque es cierto se hace mucho daño a veces desde los medios. Yo estaba pensando doctora usted tuvo una definición realmente muy fuerte que hasta ahora no había hecho nadie respecto de la herencia de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner. Sacudió un poco usted recién decía que la denuncia contra Diego Bonafini no la había publicado nadie y esta cosa en algunos aspectos le suena fuertísima le suena hasta peligrosa institucionalmente ¿Usted cree que no? Que digamos que ese tipo de denuncias Lo peligroso institucionalmente es que se robe en la Argentina con semejante impunidad.